Joe Biden ya es oficialmente el rival de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. En una convención particular, debido a la pandemia, el Partido Democrata ha hecho oficial la elección del que fuera vicepresidente con Barack Obama, como su candidato para los comicios que tendrán lugar el 3 de noviembre. Muchas gracias de todo corazón, decía. Significa mucho para mí y mi familia. Nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Biden supone una elección moderada para aglutinar todo el voto democrata y evitar deserciones que puedan facilitar la reelección de un cuestionado Trump. Concurrirá con Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia y se espera que el senador por Vermont, Bernie Sanders, desempeñe también un papel muy activo en la campaña para movilizar el ala socialista y al votante joven del partido.